En esta Navidad, miles de personas pasearán con sus canastas por las calles de Huancayo, algunos pequeños, pero otros tan grandes que necesitarían ayuda. Estos serían los funcionarios beneficiados por el gobierno de Perú Libre y otros entes estatales. En la última semana se descubrió que en la Dirección Regional de Educación Junín pretendían beneficiar a una lista de 77 funcionarios, incluidos el primo de Serrón, Gustavo Olivera Serrón, con canastas que superan los 1.300 soles. Todo esto gracias al proveído número 249-2022. De los elementos que se llevarían estos afortunados en su canasta están bolsas de avena de 10 kilos, un pavo de 7 kilos y 5 kilos, bidones de aceites de 5 kilos y sacos de arroz de 50 kilos, entre otros productos. Esto se logró según denuncian otros trabajadores porque se les terminó excluyendo. En la Universidad Nacional del Centro se está invirtiendo más de 2 millones para las canastas para 3.274 trabajadores, pero no obtendrán canastas sino vales de consumo por 794 soles que serán canjeados en la empresa comercial Neil Bryan Sack. Aunque existen cuestionamientos ya que en sus bases de contrato pedían que los vales tuvieran valor por seis meses y que cuenten con un código de barra para evitar falsificaciones. Sin embargo, en el vale de consumo presente en el contrato no se cumplen estas especificaciones, ya que no tiene código de barras y solo podrían ser usados en menos de 30 días. Con un poco menos de inversión, pero sí con una denuncia de presunto favorecimiento, se dio la licitación de vales para esta Navidad de los trabajadores del tambo. La municipalidad está invirtiendo 109.410 soles para 296 trabajadores, según la empresa Supermercados Peruanos S.A. Se está poniendo cláusulas que no permiten que todas las empresas postulen. Se solicita que se cuente con una página web para la consulta de saldos. Cabe precisar que Supermercados Peruanos S.A. permite la consulta de saldos en todas sus cajas de su centro de atención. Asimismo, otorga el saldo disponible en cada ticket de compra. Cabe precisar que dicha condición no es esencial para el cumplimiento de la finalidad pública. Colocar dicha condición vulnera el principio de pluralidad. También se tienen otras compras. Para esta Navidad, Sedan está invirtiendo casi 70.000 soles en la compra de casacas de cuero para 141 trabajadores, casacas que costarían 475 soles. Cada año se repite que los funcionarios del Estado compran canastas con precios sobrevalorados o con procesos amañados para favorecer a un empresario.